¡Esto es que es cumbia, caballero! ¡Allá voy! ¡Abre! ¡Esto es que es cumbia, caballero! ¡Allá voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es que es cumbia, caballero! ¡Allá voy! ¡La fiesta empezó! ¡Esta cumbia gozó! ¡Que y el ron se acabó! ¡Esto es que es cumbia, caballero! ¡Suscríbete al canal! ¡Andalinaime! Esta cumbia nació La hice yo para ti Goza la compasión Siempre pensando en mí Todo el mundo a bailar Que la fiesta empezó Esta cumbia gozaba Que ya el ron se acabó ¡Ahora, cuándo, cuándo! ¡Ahora, 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 cuándo!